bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de dragon ball sino verso sé que te gusta el dlc 14 que te está gustando y si compañero no has podido comprarlo estás disfrutando de los vídeos a tope aquí en el canal hoy vamos a hacer una nueva misión secundaria del dlc 14 las anteriores han estado muy bien hemos ganado grandes cosas y atención activar el botón de like y activar la campanita porque vamos a hacer directos haciendo misiones secundarias en dragon ball sino verse 2 todos juntos pero ahora vamos a jugar esta misión que yo creo que os puede gustar emisiones secundarias offline vamos a jugar la penúltima visión doble ojo cuidado porque esta misión me da un poquito de miedo contra ataque de impacto barrera de escudo y rompedero salvaje como habilidades diseño 320 271 y 250 como diseño de captura de pantalla y como super alma esto no es todo y no está siendo una pelea divertida enemigos pues vamos a tener a caulifla cale a trunks dragon ball super y a vegeta me tiene un poco desconcertado esta misión porque yo supongo que tratará un poquito de vegeta gt pero no obstante no lo sé y para eso estáis vosotros que voy a llevarme pues yo lo tengo clarísimo yo lo tengo clarísimo en esta misión me gustaría llevarme a los dos ultra instintos que tienen que ser realmente espectaculares el ultra instinto y el otro distinto dominado juntos en una misión tiene que ser algo tremendamente increíble tenemos aquí la captura de pantalla de bills con vegeta super furioso visión doble vamos a ver esa misión a ver cómo es vegeta gt al final ya dice que iba iba a tratar de vegeta gt seguro 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 vamos a revivir bueno lo han revivido y supongo que nos tendremos que ir vamos a hacer meditación mientras a recargar toda la energía mientras están todos los los diálogos ahí se nos va el señor vegeta esta misión no sé por qué me da que va a ser cortita me da que va a ser cortita no lo sé gente no lo sé pero yo creo que esta misión va a ser un poco cortita y vamos a tener aquí algo bueno algo tremendamente tremendamente increíble no vamos a tirar meditación otra vez para que se nos acabe voy a lanzar el super sean got todo el rato no veo web city para estar los enemigos perfecto vamos allá ya sabéis a mí lo que me gusta el rugido gigantesco es gente sabéis lo que me gusta el rugido gigantesco es mi habilidad preferida además funciona súper bien para las misiones secundarias para que las veáis enemigos principales caulifla y cale ahora mismo en esta en este mapa no vamos a poder eliminarlos segurísimo segurísimo los hayan sonidos jamás aquí son vencidos hay gente jamás son vencidos sí que le estamos quitando poca vida no veo que le estamos quitando poca vida vegeta se va me están haciendo algo raro últimamente los enemigos y me están me están haciendo algo raro últimamente los enemigos es que voy a romperles la resistencia y no hay manera de hacerlo con lo cual algo raro está pasando aquí algo raro está pasando últimamente con el tema de las resistencias y el romper en las barreras como que se han vuelto más inteligentes como que se han vuelto más inteligentes es gente y eso a mí me molesta mira otra vez otra vez otra vez es que está 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 pegando fuerte eh vale fuera como menos ¿dónde han ido? yermos ah que tengo que ir a cale no lo habéis quitado nada a cale todavía compañeros tengo que ir yo a quitarle la vida a cale madre mía que tremendamente mal está empezando esta misión está seguiendo penosa es que cale está quieta creo vale con tanta montaña y tanta cosa con tanta montaña y tanta cosa pues es lo que pasa vale desbloqueamos una vía lo que vamos a hacer ahora va a ser cargar completamente la meditación cargar el ki y vámonos que nos vamos y vámonos que nos vamos metemos la puerta aquí al lado y vámonos que nos vamos nada más nada más salga la lanzo eh porque me van me la van a quitar nada más salga la lanzo para arriba le dé a quien le dé vale vamos ahí está es lo que quería hacer si nada más alguien le daba si no pues no le doy vale vamos a eliminar a vegeta a intentar eliminar a vegeta ahí está la cosa sabía que trunks me iba a dar no sé por qué no se me cambia super sean blue vale blue vale nada tranquilos tranquilos gente si 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 le damos están los enemigos están un poco chidos eh vamos a cargar el ki bueno ahora me corta el ahora me corta no sé si vamos a poder vale vamos a vegeta ultra ahí no sé ni dónde está trunks gente no sé ni dónde está trunks está por ahí perdido eh trunks está por ahí perdido gente yo de hecho no sé dónde está cuidado me he puesto ahí en medio eh como que fin como que fin super sean 4 lo sabía lo sabía bueno es que tampoco había mucho ahí para elegir vale 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 bueno va super simple evolution venga ponte en el evolution que te gusta vegeta te gusta fardar te gusta fardar te gusta te gusta no pasa nada vegetita por qué no me la tarjeta ahora vegetita ven aquí trunks ha desaparecido eh yo no sé dónde está pero trunks ha desaparecido pero por completo trunks se ha ido a cuenca vamos a ver ahora perfecto vamos allá ahí está ahí está esto es lo nuevo de las misiones que me gusta muchísimo de las misiones secundarias algo nuevo que han puesto me parece espectacular vale a ver qué nos dicen ramas de definitivo misión completada ya anda pues sí bueno bueno ha sido ha sido una misión un poco cortita eh ha sido una misión un poco cortita no se han dado ni habilidades ni nada esta misión supongo que tendrá estará creada para hacerla con unas directrices para que nos den habilidades para los directos estará bien eh para los directos estará bien bueno penúltima misión secundaria todavía queda muchísimo contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 por lanzar espero que os haya gustado esta misión no nos han dado nada creo que es la primera vez que me pasa que no nos dan objetos así que bueno eh es lo que pasa haber estudiado no muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme recordad mis redes sociales las tenéis todas en la descripción canal secundario instagram twitter activar la campanita para directos de Dragon Ball Xenoverse 2 haciendo las misiones secundarias y demás así que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo como siempre chicos hasta la próxima chao chau chau